Ahora sí, a bailar Así, así, así A bailar en mi negra vinta Con nuestra trayectoria Pedro Citar A bailar en mi negra vinta 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 Y esperas en mi futuro, que no te pierdas el alma, que no te has caminado tú. Y tú, no importa quererte, que no te pierdas el mundo, que no te pierdas el alma, que no te pierdas el mundo. Y tú, no importa quererte, que no te pierdas el alma, 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 que no te pierdas el alma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A la una, a las dos y a las tres Jurado número uno veintidós Jurado número dos veinte Jurado número tres veintiuno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video